Gracias Presidenta, yo primero quiero compartir lo que ha dicho el Senador Orpiz, acá hay una buena razón técnica para sacar del balance de NAP un subsidio implícito y transformarlo en un subsidio explícito de la ley de presupuesto. Sumar a esa razón técnica una razón de fondo. Magallanes, y lo digo también como Senador Poraisen, Sonas Extremas, Patagonia y Chile, ellos si no tienen los magallánicos, calefacción con gas, simplemente pasan frío y eso obviamente es inaceptable. Por lo tanto hay una razón de fondo, hay una solidaridad del país para subsidiarlo a ellos y también una solidaridad de la zona extrema. Solo decir que nos gustaría que en el futuro que en la región de Aysén, que tenemos un problema enorme de contaminación de leña, especialmente por la leña húmeda que se utiliza en Coyhaique, debiéramos tener un subsidio que permita tener energías limpias, renovables, no convencionales y que efectivamente la gente tenga un subsidio. En Aysén las cuentas de la luz, las cuentas de energía eléctrica son el doble a las cuentas que se pagan en la región metropolitana y también nos gustaría que en el futuro se establecieran estos subsidios tal como se los ha planteado al Ministro.